Este domingo el portal Armando Info destapó con más detalles un entramado de corrupción en la Asamblea Nacional. Publican textualmente que parlamentarios de varios partidos políticos de oposición se vienen prestando desde hace algunos meses para hacer por encargo gestiones informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que emiten cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP, con el objetivo de que esos organismos absuelvan o dejen de investigar a empresarios como Carlos Liscano, subalterno de los ya internacionalmente sancionados Alexap y Álvaro Pulido. El portal también aclara que las alarmas se dispararon cuando José Guerra, parlamentario del Partido Primero Justicia, avisó por Twitter el pasado 6 de noviembre que estaba en marcha lo que llamó, sin dar muchos detalles, la operación Maletín Verde para comprar a algunos de sus colegas. Agrega que la versión cobró fuerza unos días más tarde, cuando también por Twitter circularon otros documentos supuestamente suscritos en 2018 por diputados de la Comisión de Contraloría. Hubo quien los calificó de apócrifos y la propia Fiscal General en el exilio, Luis Ortega Díaz, uno de los presuntos destinatarios, negó haberlos recibido para descargar de culpa a Zazap. Documentos y comunicaciones a las que Armando.info tuvo acceso, revelan que desde comienzos de 2018 se venía tejiendo una trama para otorgar indulgencias a los responsables de los negocios para el suministro de las importaciones para los combos CLAP. El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció la intervención de la Comisión Permanente de Contraloría y la suspensión de las responsabilidades de los diputados involucrados. No vamos a tolerar, mucho menos a pasar, dada la crisis que estamos atravesando y sobre todo la lucha que estamos llevando en este momento en Venezuela. Luego de la información obtenida producto de la investigación por parte de medios de comunicación, por parte de información, hemos decidido anunciar decisiones importantes en materia respecto a la investigación sobre las cartas. Uno, hemos decidido decretar invalidez de todo documento que haya sido presentado por investigación, que haya sido expedido de regular o irregularmente usando la Comisión de Contraloría del Parlamento Nacional. Inaceptable utilizar una institución del Estado para tratar de la barracar a corruptos, a ladrones que han saqueado en todo momento a Venezuela. Los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia reaccionaron también, condenando el hecho, removiendo a los diputados mencionados en la trama de corrupción y dicen que han ordenado una investigación a fondo. Hola, bienvenidos a este programa especial, les saluda Gladys Rodríguez. Mi invitado está por Skype, se encuentra en el exilio en Estados Unidos, luego de haber sido allanada su inmunidad parlamentaria y además ser víctima de persecución por parte del régimen de Maduro. Me refiero al diputado José Guerra. Diputado, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias Gladys y a ti y a todo el equipo. Bueno, diputado, mucho que hablar porque además mientras estamos grabando este programa para este día lunes, también está dando una rueda de prensa el diputado José Brito, quien además señala de corrupto a Juan Guaidó de ser supuestamente cercano a Nicolás Maduro o estar en conversaciones permanentemente. Y además incluso dice que están 70 diputados indignados por el destino no explicado de la ayuda humanitaria, por ejemplo. En fin, dicen que mañana, o él dice que mañana va a pedir derecho a réplica en la Asamblea Nacional, pero lo cierto es que uno se pregunta si está implosionando la Asamblea Nacional. Bueno, de verdad que yo no creo que Juan Guaidó sea un corrupto. Para mí, Juan Guaidó no es corrupto. Los que están señalados tienen que dar sus explicaciones y yo creo que va el derecho a réplica, pero esto comenzó cuando yo recibí una información de que el régimen de Maduro estaba planteándose comprar a unos diputados con el objeto de romper la mayoría que tenemos de cara a la elección del presidente de la Asamblea Nacional el día 5 de enero del año 2020. Tan es así que después un partido en formación expulsó a tres de sus integrantes acusándolos justamente de haber recibido dinero del régimen de Maduro. Bueno, la cuestión estuvo en investigación. El portal Armando Info y el periodista Roberto Dennis el día de ayer, el domingo, plantearon y expusieron todos los pormenores de los hechos y salió gente que yo no me imaginaba que iba a estar señalada. Fíjese que yo no digo involucrada, ni digo culpable, digo señalada de esos hechos que ahí se explican en el portal. En cualquier caso, esto ha tomado una deriva inconveniente pero que hacía falta para clarificar los hechos y para poner en evidencia toda esta trama de corrupción que se inició con las cajas CLAP y antes de las cajas CLAP con la gestión del general Osorio y el general Rodolfo Marco Torre hoy gobernador del Estado Aragua en la compra de alimentos con sobreprecio que fue denunciada en la Asamblea Nacional tanto por Ismael García como por diputado Carlos Paparoni. Ahora bien, hoy o el día de ayer, mejor dicho los partidos políticos, desde mi punto de vista, actuaron correctamente. Por ejemplo, Primero Justicia, cuando salió la publicación lo primero que hizo fue sacar un comunicado a la opinión pública donde decía que los tres diputados señalados de esta torta política es decir, José Brito, Conrado Pérez y Luis Parra quedaban excluidos de las comisiones a las que pertenecían en la Asamblea Nacional y posteriormente fueron apartados de la meditancia partidista y son objeto de una investigación y la investigación va a determinar la responsabilidad o no de esos diputados. Entonces, eso es el estado del arte y yo creo que aceptó bien porque ¿qué se hacía en el pasado aquí? ¿y qué ha hecho el régimen madurista? Bueno, ha tapado la corrupción. ¿Dónde están las investigaciones del caso Odebrecht? Que son millones y millones y millones de dinero malgastado. ¿Dónde están las investigaciones del caso PDVSA? ¿Dónde están las investigaciones de los CLAP? No ha habido investigación. ¿Qué se hizo ayer? ¿Qué hizo Juan Guaido ayer? En primer lugar, dijo que separaba de los cargos de la Comisión de Contraloría a los señalados, a los diputados señalados. En segundo lugar, dijo que se abría una investigación inclusive con ayuda internacional para buscar a los implicados en el hecho. ¿De acuerdo? Y además dijo que no se iban a tapar ninguno de los actos de corrupción caiga quien caiga. Es decir, esto es una actitud distinta a la que ha tomado el régimen madurista y lo que fueron los casos de corrupción del pasado. Diputado, permítame para ir entendiendo esta trama de corrupción. ¿Cuándo? ¿En qué fecha se entera usted de que estaba en curso una operación maletín verde para comprar conciencias y para comprar alianzas de cara a la designación de la nueva directiva de 2020? Bueno, yo me enteré de eso el día 4 de noviembre aquí en Estados Unidos. Me dieron los datos y la persona me aseguró que había una trama de corrupción como efectivamente sucedió el día 6 después de verificar los hechos. Yo denuncié que se estaba armando esta operación desde el régimen de Maduro financiado por Alex Saab. ¿Quién es Alex Saab? El principal operador de la compra de alimentos plato. Entonces, ¿cuál era el plan? El plan era ir tocando los diputados visto la necesidad que tenemos los diputados porque no cobrábamos por un conjunto de circunstancias económicas entonces lo fueron tocando, tocando, tocando lograron quebrar a 3 ¿verdad? Y luego se extendió. Entonces, yo me vi en la necesidad de denunciar eso porque había que hacer una labor de profilaxia ¿verdad? antes de que la enfermedad tomara cuerpo ¿verdad? Y eso fue lo que se hizo.